Ya basta De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Siento perdón que estoy enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con candado Te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde le he tirado Mi corazón con candado Mi corazón con candado Tu vivi, la mozo Ya basta Me utiliza siempre a tu manera Que me subes y me bajes como si fuera Con ti te haré un muñeco cuando quieras Ya basta Que me uses, que me uses a tu antojo No te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos Ya basta Ya basta Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento Lo siento perdón que estoy enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con candado Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde le he tirado Mi corazón con candado Mi corazón con candado Voy a cerrar mi corazón con candado Voy a cerrar mi corazón con candado Te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde le he tirado Mi corazón con candado Mi corazón con candado Pero que rico Pa' que lo use y lo baile Pachateado Racky Music Zubidi La Mozo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.